La Universidad Industrial de Santander, sede de Barbosa, encabeza del ingeniero Daniel Másmela Castillo, tiene proyectado realizar una jornada de capacitación para los mandatarios de la región, en un diplomado denominado Planificación Territorial del Desarrollo. Estuvimos en diálogo con él, quien nos comentó por menores de lo que sería esta oferta institucional. Si la Universidad Industrial de Santander, en conjunto con el Centro de Estudios Interinstitucionales de Acción Estratégica y DEAD y la Escuela de Economía y Administración, quiero ofrecer a toda la región, a toda la provincia de Vélez, un diplomado en Planificación Territorial del Desarrollo. ¿Qué va a buscar ese diplomado? Dar las herramientas técnicas, legales, académicas, pedagógicas, para poder fortalecer todo el tema de gestión, de planificación de nuestra región que tanto lo necesita. Bueno, ¿cuáles serían estos puntos que se tocarían en este diplomado así de relevancia y a quiénes están invitados? Bueno, este diplomado maneja diferentes módulos. Se va a dictar en la sede de la Universidad Industrial de Santander, sede de Barbosa. Va a trabajar módulos como Territorio y Cultura, Gobernanza para el Territorio, Planificación Territorial y Ambiental. Va a dar herramientas normativas, constitucionales, que van a permitir obtener un buen manejo del presupuesto público. Va a permitir la buena gestión en la actualización de los esquemas de ordenamiento territorial. Vamos a tener un grupo técnico y académico de profesionales de la universidad, que va a permitir no solamente llegar a todos los equipos de las alcaldías, a todos los equipos administrativos de las alcaldías, sino también va enfocado hacia los actores sociales, hacia los líderes comunales y los líderes de toda la región y de la provincia de Vélez. ¿Para cuándo se realizaría realizar este diplomado y cuánto tiempo sería? Este diplomado inicia a mediados de febrero. Se espera que la próxima semana se abra la convocatoria para que las personas se prescriben, se hace una selección como tal y esperamos a mediados del mes de febrero iniciar este diplomado que se va a dictar los fines de semana para que los equipos de trabajo de las alcaldías y los líderes puedan participar de una manera más sencilla y va a tener una duración de 120 horas. Entonces, la invitación que le haga a estos líderes y a los administradores municipales para que se vinculen a este diplomado, ¿dónde pueden contactarse? ¿Dónde pueden conseguir más información? Sí, el diplomado va a abrir ya una convocatoria la próxima semana. Entonces, la invitación es a todos los alcaldes para que motiven a sus equipos de trabajo, a los consejos municipales, a las juntas de acción comunal, a los actores sociales de toda la provincia para que se inscriban. Pueden acercarse aquí a la universidad o próximamente vamos a darles ya unos correos electrónicos para que ellos puedan inscribir, enviar sus datos y puedan participar de este diplomado de gran importancia, no solamente para Barbosa, sino para toda la región.